Música épica número 19, nombre de la música, reglas de guerra, autor Shared Helium, se recomienda utilizar esta música de fondo en tus proyectos para darle un toque dramático épico. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por horoclip, tiene que dar crédito al autor de la música.